Bueno, cantamos esta bonita de la manza, vamos Sergio, cantamos al Rey de Reyes, venga Aleluya Jesús Música Me gustaba mi corazón, pero tu mano me respetó, que como yo te lo hice La salvación por ti me compre, tu amor me fue el beso Me gustaba en tu lugar, en tu brazo conmigo, en libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba No hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad Perdido, el reino por dos siglos de los siglos Por eso no hay nada con vos, corazón Música Me alcanza con la escurita, tu luz siempre me guiará Me escadeo en tu movimiento, en su mano me resta todo Este mundo terminará, te despeguiré hasta el final Has venido tu belleza, ven a tu reino, a este lugar En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Tu amor, tu amor, tu amor, tu vivo, estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad En vivo estás, en vivo Jesús, en vivo está Él resucitó en todos los muertos y hoy brinda nuestras vidas En vivo estás, en vivo Jesús Él resucitó en todos los muertos y hoy brinda nuestras vidas En vivo estás, en vivo hay nadie y tú nunca te necesito Dios, eres mi libertad Música 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 Hoy vuelvo a tu amor En ti confío, en Jesús Música Música Hoy vuelvo a tu amor Yo me rindo toda, en todo mi corazón Música 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 Si Si pudieras usar su mano así, luchando su manila, se alabando el rey Gracias tú Ya no te aplicas más Ya no te aplicas más Tienes que regresar a casa y miedo del poder de Dios Levanta tu voz y cantamos al rey, cantamos al rey, cantamos al rey Paz será en Jehová Nuevas fuerzas os será Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Levanta tu voz y cantamos al rey, cantamos al rey, cantamos al rey, cantamos al rey Nuevas fuerzas os será Esperan El claro serán Caminando sin descansar Los que esperan entero Alza tu voz al cielo, Dios Igualas, aquí ya están Salta, con el poder de Cristo en ti Vuelves a la maravilla Y los que esperan en Jehová Gracias Jesús Habla con papito esta noche Dírense ayer muchas gracias Gracias Jesús por la vida Por tus bendiciones Gracias Dios Porque siempre estás a nuestro lado Amor Los gracias a mi Jesús Hay lugar de consejo Él domina su gozo y Los que esperan entero En los brazos de mi Jesús Hay lugar de consejo y Que domina su gozo Y los que esperan en Jehová Con el poder de Cristo en ti Y los que esperan en Jehová 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 Apláudele fuerte a Jesús esta noche Apláudele fuerte a papá Su palabra dice en Josuelo 9 Mira que te mando y que te esfuerces Que seas valiente dice el Señor No temas que yo soy, yo estoy contigo dice papá Gracias Jesús ¡Gracias!